... Peña, Peña, ¿qué es Peña? Peña, 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 Peña. Peña, 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 Peña. Peña, 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 Peña. Peña, 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 Peña. Peña, 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 Peña. Peña, 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 Peña. Disputa con la cabeza cuando viene el balón aéreo Tranquilos, tranquilos La grande Bien Samuel Disputa con la cabeza Ahí está, arriba Dale, acelera Dale, dale, dale ¿Cuántos van? Cerca del 3, cerca del 3 No abandone el trabajo, continúelo Pasa Samuel Pasa Samuel Pasa Samuel Samuel, dale, dale, Samuel Dale, dale, dale Dale, salta Samuel Salta, salta, salta Samuel, Samuel Samuel, dos juges Salta Dale, ojo Samuel, te presiona Mira, ya estoy grabando aquí Pero está jugando a juguare con la surpresa Dale, ya, ya, tú ya está ahí Bueno, ya había empezado el partido cuando llegué Rápido Salta, 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 saltas ahí Dale, 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 dale Dale, dale, dale ¡Ahí está, Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Dale, Samuel! ¡Dale, te quedó! ¡Dale otra vez, cerca! ¡Cerca! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Métala, métala, métala! ¡Dale! ¡Sigue, sigue, sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡Dale, dale, dale! ¡Enfrenta! ¡Dale, tranquilo! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡A adentro! ¡Vamos! ¡Corre, corre! ¡A adentro! ¡Corre, corre! ¡Entra! 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 ¡Ya le ganó! ¡Dale, Ribera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡Dale, Miguel! ¡No, pose la pasión! ¡Este era mío! ¡No traigo a protetito! ¡Ahí, está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya vay! ¡Me salió allá, bucarenses! ¡Movilidad! ¡Esto es no hay movilidad con morenos! ¡Movilidad! ¡Haci movilidad! ¡No hay movilidad! ¡No hay movilidad con moreno! ¡Movilidad! ¡Ahí! ¡Movilidad! Ahora, ahora, Peña, ahora, Peña, va, va saliendo. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. ¡Mono! ¡Más fuerte! ¡Dale! 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 ¡Eso, dásela! ¡Adelántate, adelante un poquito, Samuel! ¡Dale, Peña! ¡Dale, Peña, hijo! ¡Eso, otro que vaya! ¡Vamos, Inaide! ¡Vale, Matías, dale, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Vamos, Matías! ¡Tranquilo, vamos! ¡Salta, salta, salta! ¡Eso! ¡Hay que saltar, a disputarla con la cabeza! ¡Dele, pues! ¡Dele, pues! ¡Tranquilos! ¡Tranquilo, Alejandro! ¡Viva! 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 ¡Mándesela, mándesela! ¡Vamos, Juegos! ¡Anda! ¡Dale, salta! ¡Salta! ¡Dale, dale, ahí! ¡Y ahí está! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Juegue, juegue! ¡Juegue! ¡Vamos, Juegos! ¡Aquí, a la cinta! ¡No, no, no! ¡Vamos, Juegos! ¡Vamos, Juegos! ¡Vamos, Juegos! ¡Cuidado que te persigue! ¡Ya! ¡Métalo al área! ¡Ahí está! ¡Pero nadie me entra! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Dale, salta, salta! ¡Dacela! ¡Entra, Medosa! ¡Otro que vaya! ¡Patea, patea, Gustavo! ¡Pateen al arco, pues! ¡Pateen al arco! ¡Oleán, Uleán, Uleán! ¡Uleán, tranquilo! ¡Ojo! ¡Viste, ojo! ¡Ve retrocediendo también! ¡Vamos, retrocedemos! ¡Dale, dale, Mendoza! ¡Dale, Mendoza! ¡Mendoza, hay que rematar al arco, hijo! ¡No tantos toques ahí en zona de finalización! ¡Aquí, vamos, el remate! ¡Corre, Mendoza, corre, Mendoza, confía! ¡Confía, Mendoza! ¡Arriba! ¡Sácalo, sácalo de ahí! ¡No se va, no se va! ¡Buena, buena! ¡Centro, centro! ¡Centro! ¡Centro! ¡A la vuelta! ¡Dale! ¡Dale, que no puede! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡A la vuelta! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo agarra, profe! ¡Oh, Julián! ¡Oh, Julián! ¡Larga, larga, larga! ¡Eso, juega! ¡Juega, Mendoza! ¡Juega, juega! ¡Toca! ¡Ahora! ¡Ya! ¡Palante! ¡Dale, dale, dale! ¡Atácalo! ¡Eso! ¡Palante, palante! ¡Se fue! ¡Bueno, vuelvo a correr! ¡Bueno, bueno! ¡Dale, dale! ¡Bueno, vuelvo a correr! ¡Ahí se la viene! ¡Oh, Taro! ¡Salta! ¡Mano! ¡Mano, profe! ¡Leandro tiene que acompañarlo más! ¡Vamos, Kike! ¡Bueno, buena, buena! ¡Oh, Leonel! ¡El portero! ¡Dale, dale, Ribera! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Siga corriendo, Gustavo! ¡Si te quiere, te quiere, te quiere! ¡Llega, Mendoza! ¡Aca están dos minutos! ¡Afuera, Isaac! ¡Dale, Marcelo! ¡Esta vuelve! ¡Esta vuelve! ¡Y go, Renos! ¡Vale! ¡Ara, Gustavo! ¡Buenas, Alex! ¡Ara, Mike, Jaqueline! ¡Buenas, Alex! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas, Alex! No lo voy a comprar, no lo voy a vender así. Ah, no, porque te lo estaba muy bueno. Entonces yo le pregunté, ¿cuánto puede vender ese travisor? No, no, pero eso, ¿usted? No sé si era 800, pero eso me parece la aceleración, porque ese travisor no va a estar bien, este va a estar también bien con eso. Ya, no le damos más. ¿Para usted? Para usted pone 800, pero usted me debe, creo que usted me debe, yo ahora es que me acuerdo, fueron unos 100, 500 mil pesos, que le presté el día que se viste con el molín. ¿Dale nada que se mató? También me tienes que enseguida para casa enseguida, ¿ya? Bueno, empezó el partido ahí, se acabó de hablar, voy a averiguar porque usted le volvió. No, no, no. Creo que sí, quedamos bien. ¿Quién va a trabajar? Yo le dije más, yo le dije más, porque el señor me va a pedir. No, 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 no. No, 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 no ¡Ahí va! ¡Ahí va la calle, vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Juegue! 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 ¡Fíjate! ¡Fíjate! ¡Fíjatela! ¡Por favor! ¡Ven a la vuelta! ¡Ven a la noche! ¡Esa buena! ¡Ven a la mano! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bájalo, baja el balón, bájalo. Basta, baja. Basta. Ojo, ojo. Ahí es. Bájalo, baja el balón. ¡Vamos! ¡Soy un palón! ¡Cuidó el palón! ¡Cuidó el palón! ¡Cambia, cambia! ¡Al área, al área, Leo, oscuro! ¡Vamos, Leo, vamos! ¡Al medio, Leo, al medio, Leo! ¡Arriba! ¡Vamos! Sigue, sigue! Ya voy, ya voy. ¡Vamos, aguas! ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 La banda, la banda, la banda. 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 La banda. La banda, 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 la banda.